Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Están pasando un montón de cosas, y para enterarnos de ellas, vamos a preguntarle a Stacy. Max, ya sabes que Estados Unidos siempre está al borde de la guerra y que su sistema político está marcado por un claro carácter bipartidista que impide que los republicanos dialoguen con los demócratas y viceversa, acosándose los unos a los otros de fascistas y autoritarios, una locura a la que nosotros somos plenamente ajenos. Pues bien, hoy vamos a ver un interesante artículo de Tucker Carlson, de la Fox, sobre esa posible guerra que podría estallar en Venezuela, ahora que parece que Estados Unidos está listo para invadir el país. El artículo publicado en The American Conservative se titula así. ¿Por qué sigue habiendo belicistas profesionales? A analistas como Max Putt o Bill Kristol, pese a equivocarse totalmente sobre el 11 de septiembre, siguen considerando los expertos. Todas las clases dirigentes comparten una elevada tolerancia a la mediocridad. Se rebajan los estándares y se desvanecen los límites, pero nadie del poder parece darse cuenta. Están satisfechos con sus prebendas, que les ayudan a enriquecerse. En la cultura actual, equivocarse no implica castigo alguno. La gente sin talento prospera y asciende inexorablemente a puestos de cada vez más poder mientras acaban con todo. Ya pasó con los otomanos, y ahora Max Putt es la prueba fehaciente de que en Estados Unidos sucede lo mismo. O sea, el auge de la mediocridad y de los pseudoexpertos, que en realidad son unos fracasados. Me recuerda a los Philadelphia Flyers de los años 70, que tenían a un jugador llamado Schultz, que era el matón del equipo, y que cuando Bobby Clark se veía amenazado, enviaban a Schultz a intimidar y pegar a cualquier integrante del equipo rival que intentara interferir con él. Pues bien, del mismo modo, los liberales de Estados Unidos se consideran por encima de las masas, como si nunca se equivocaran y tuvieran una especie de superioridad moral respecto a ellas. Y cuando se demuestra que sus políticas son fraudulentas y están vinculadas a los peores elementos de la corporatocracia y del imperio, se niegan a que se les desemmascare, para lo cual recurren a gente como Max Boot o Bill Kristol, que también se dedican a pegar y a palear a la gente. Por así decir, son los matones de la izquierda. Pues al hilo de lo que dice Tucker Carlson, de que todas las clases dirigentes comparten una elevada tolerancia a la mediocridad, a mí, Alexandria Ocasio-Cortez, me parece de todo menos mediocre. Es más, creo que pone de manifiesto el elevadísimo nivel de mediocridad de Hillary Clinton, que invirtió miles de millones de dólares en intentar sembrar en los votantes, que aún tienen poder de decisión, un cierto aprecio por ella misma, un poco como hacía Jeff Bush. Son unos mediocres, que encima nos obligan a apoyar los conflictos bélicos. Y si ellos son unos mediocres, lo mismo puede decirse de nuestro sistema financiero y de nuestra élite, no solo de Max Boot o de Bill Kristol. El mismo calificativo se les puede aplicar también a Hillary Clinton, a Al Gore, a George Bush, a Jeff Bush, a Ted Cruz, a Theresa May… Son todos unos mediocres que no dejan de querer meternos en guerras. Pero bueno, si he sacado a colación este artículo, ha sido porque Save Dean Amos, autor del Patrón Bitcoin, ha respondido a ello de una forma que podría considerarse contraria a la mediocridad, con un análisis muy profundo del porqué de esas constantes guerras y de esos mediocres que nos gobiernan. El dinero fiat permite librar guerras sin que suponga costo alguno para los gobiernos, convirtiendo a gentuza belicista, detestable y sedienta de sangre como Max Boot o Bill Kristol, que nunca han tenido que pagar los gastos derivados de su filosofía en expertos en política exterior. Save Dean Amos tiene toda la razón al defender el dinero duro. De ahí que haya pseudo-economistas como Francis… ¿cómo se llama? Francis Coppola. Eso, Francis Coppola, en el Reino Unido, que lo critican sin motivo alguno, más allá de su propio fracaso. Pues bien, lo que defiende Save Dean Amos es que el dinero duro disuadea a los mediocres y combate la emisión de dinero destinado a las guerras. Es bien sabido que, cuando un imperio se desvanece, la mediocridad es la que lo rige todo. Y en el caso de Estados Unidos, ese pan y circo es el dinero fiat gratuito, también llamado Teoría Monetaria Moderna, que tiene por objeto mantener a las masas con la boca cerrada, lo cual fomenta la mediocridad. En cambio, bien podría decirse que la brillante Alexandria Ocasio-Cortez es precisamente todo lo contrario a la mediocridad. Es una excelente política, emprendedora, es una mujer joven y una auténtica amenaza para los mediocres. De alguna manera es el equivalente a Bill Gates o a Elon Musk en el mundo de la tecnología, solo que ya se dedica a la política. Volviendo a la respuesta de Save Dean, vamos a ver unos cuantos tuits más sobre cómo el dinero duro permite acabar con la mediocridad, porque si esos mediocres no son capaces de atraer capital, sus ideales caen en saco roto. En cambio, si esos ideales mediocres nos llevan a la guerra, eso a los demás nos genera un gasto desproporcionado. Fíjate, por ejemplo, en lo que pasó con Francia, mandó todo el oro a Estados Unidos para luchar contra la revolución estadounidense, y que cuando se lo gastó todo, acabó decapitando a sus gobernantes, que se habían quedado sin dinero para darle de comer a la población. Pues bien, en el 2003, Wolfowitz declaró en el Congreso estadounidense que la guerra de Irak prácticamente no implicaría costo alguno, cuando en realidad ha supuesto un gasto superior a los 2 billones de dólares. Si tuviéramos un dinero duro, Wolfowitz habría tenido que recaudar esos 2 billones antes de iniciar la guerra, pero con la relajación monetaria actual, la carnicería puede continuar, haciendo que los contribuyentes paguen la factura durante décadas. Cuando teníamos un dinero duro, los gobiernos tenían que financiar sus operaciones bélicas con los impuestos de los contribuyentes, con lo cual aquellos países que se embarcaban en conflictos innecesarios acababan quebrando, de allí que las guerras fueran limitadas y que los reyes intentaran no diezmar innecesariamente a sus costosos ejércitos. El dinero duro fomenta la competencia, por lo que aquellos que están en su contra tampoco quieren competir, sino que prefieren ser rentistas, sacar tajada y emitir moneda. Fíjate, por ejemplo, en Ben Bernanke, es gobernador de la Reserva Federal, que ahora trabaja en Seattle, cuyo presidente se embolsó el año pasado 100 millones de dólares, consiguiendo que personajes como Ben Bernanke se dediquen a una serie de actividades ilegales como operaciones con información privilegiada, conspiración, sedición… Ben Bernanke es culpable de todos esos delitos, por lo que bien puede definírsele como un traidor. Lo que pasa es que, por algún motivo, se le considera un intelectual y se la alaba por ello, a pesar de estar acabando con su propio país. Con un sistema fiat, uno puede ser todo lo idiota que quiera, sobre todo cuando maneja la máquina de emitir dinero fiat y cuando controla la divisa de reserva mundial, que no es otra que el dólar, por lo que puede hacer más tonterías que ningún otro habitante del planeta Tierra. Y claro, como en el Reino Unido se creen el perrito faldero de Estados Unidos, pues piensan que pueden hacer tantas tonterías como los estadounidenses. De allí que haya gente como Kevin Williamson, el ministro de Defensa británico, que amenace con utilizar su contundente poder contra China, sin tener en cuenta que, para atacar al gigante asiático con sus 1.400 millones de habitantes, sus grandes reservas de oro y su poderoso ejército, les haría falta un dineral. Lo que pasa es que los ciudadanos lo aceptan, porque si hace falta todo ese dinero, se emite deuda y listos. Yo, cuando iba al colegio, me metí en bastantes peleas porque sabía que contaba con la protección de mi hermano mayor. Pues bien, al Reino Unido lleva años pasándole lo mismo. Se le llena la boca profiriendo amenazas, pero luego no tiene dinero para llevarlas a la práctica, cosa que se volverá aún más evidente cuando abandone la Unión Europea. Y la verdad, cuando eso suceda, no podré parar de reír. Ya, pero el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el BCE, básicamente cuentan con el amparo de la Reserva Federal. Por cierto, al hilo de lo que dice Save Dean and Moose, lo cierto es que llevamos en guerra desde el 2001. Desde entonces, no hemos dejado de tener conflictos armados en Estados Unidos. A ver, lo que quieres decir es que lo de Venezuela es otro capítulo más. Así es. Vamos a ver qué más nos cuenta Save Dean and Moose. Cuando teníamos un dinero duro, los gobiernos luchaban hasta que agotaban todo su dinero. En cambio, con la relajación monetaria actual, los gobiernos pueden luchar hasta consumir por completo el valor de todo el dinero de sus ciudadanos. De así que el siglo de los bancos centrales haya sido el siglo de la guerra total. Pues tiene toda la razón. Todos los bancos centrales del mundo están obsesionados con las guerras y la emisión de dinero fíat. Todos absolutamente, salvo una notable excepción. Rusia, que ha saldado toda su deuda y ha comprado un montón de oro. Y China está haciendo lo mismo. Sí. Rusia es un país serio, al contrario que el Reino Unido, que no hace más que tonterías y se lleva premios absurdos. Y que Estados Unidos, que está dispuesto a renunciar a su soberanía. Solo hay un país que considere que se puede actuar de otra forma. Y ahora ya sabemos cuál es. Save Dean and Moose habla también del gasto de electricidad que supone minar bitcoines, analizando por qué el costo de la minería de bitcoines nos puede salvar de la masacre. El costo real del bitcóin reside en los equipos en la electricidad necesarios para hacer funcionar la red, mientras que el costo real del dinero fíat son los cientos de millones de muertes financiadas por el gobierno, convertido en omnipotente gracias a la inflación. ¿Cuál de las dos opciones les parece más cara? ¿Cuál prefieren pagar en este siglo XXI? Es cierto que bitcóin puede acabar consumiendo la mitad de la electricidad de todo el mundo, pero si eso sirve para evitar una guerra, acabaría convirtiéndose en la mejor ganga de la que haya disfrutado jamás la humanidad. El bitcóin tiene que ser la aplicación más importante de la electricidad. Se les ocurre un mejor uso de la misma que acabar con los asesinos a gran escala. Todos los venezolanos y el resto de sudamericanos y centroamericanos deberían inscribirse en la cuenta de Patreon de SafeDynamus, que está articulando para ellos la hoja de ruta que deben seguir para deshacerse de su opresor, del dinero fíat y del imperio. Está clarísimo. Y para deshacerse de Bill Kristol, de Max Boot, de Elliot Abrams… De hecho, es una auténtica locura que Elliot Abrams siga teniendo un papel en la política exterior y militar de Estados Unidos, cosa que no sucedería en un mundo regido por una norma del oro o del bitcóin, en el que la gente se rebelaría y las políticas no las decidiría este perturbado de Abrams, que no sale muy caro. Si le enseñáramos un monedero de bitcoines, seguro que se derretía como la bruja mala del oeste en un mar de lágrimas. Este hombre es de lo peorcito que hay, un auténtico terrorista. En fin, vamos a olvidarnos de sus terroristas como Elliot Abrams y hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. ¡No se vayan!